Ya chiquillos, aquí estamos nuevamente en una aventura con mi compadre Naty Hunter. ¿Cómo está compadre Naty Hunter? Bien, 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 aquí estamos contentos con mi compadre que lo vino a visitar de nuevo para una cacería de conejos. Vamos a andar probando ahora las pistolitas. Ay, sí, aquí mucha la pistola compadre que tiene. Vamos a andar aquí con la Notos. Bien chiquillos, muy linda pistola. ¿Cómo se llama el modelo? Notos, de Humarex. Notos. De Humarex. Esto es como la PB750 pero con mejoras. ¿Cuál es la mejora que tiene? La pálvula reguladora y supresor incorporado y rayón Lodal Walter. Y obviamente la culeta. Está bonita. Bonita la pistola, está disparando con 15, 14, 3, ¿cuánto está? 7, 30. 7, 30 está disparando la pistola, así que tiene una mira compacta, una Tiger, compacta, primer plano focal, así que ahí la vamos a probar. ¿A dónde nos cuesta el compadre esto? Donde Claudio, el chat, aquí de la tienda antes. Ahí está chiquillos. Así que, antes de eso vamos a comer, compadre. Sí, aquí mi compadre me está esperando otra vez con conejos. Sí, porque aquí lo que más hay es conejos como un rey. Miren chiquillos, ahora estamos haciéndolo, miren. Ah, ahí ya sí, si hay conejos con grasa, se hiciste los conejos con grasa. Miren chiquillos, ahí sí. Como bien, nos vamos a asado, nos vamos de un buen caldo porque vamos a hacer casería tarde y noche. Sí, vamos a ver si pudimos grabar unos tiritos, andando yo grabando. Bueno, igual andando mi pistola, la PP 750. Así que vamos a ver si pudimos grabar unos tiritos, chiquillos. Igual, la noche vamos a casar. Sí. Vamos andamos con el foco de 900 watts de mi compita PSP Stuber. Le mando un gran saludo a quien no tiene ni un brillo. Saludos al PSP Stuber. Bueno, los tiros que se pegó el rey en el melado, compadre. Y a pulso, y a pulso. A pulso, recalcada, a pulso. Se parecía al canal que tengo yo, que también seguí con yo a pulso. A pulso. Así que ahí, chiquillos, bueno, está quedando hostelito, pero se nota que está quedando. Ya, ya, en los compadres. Ahí está, chiquillos, lo que se casa, se come. Eso, los sabores exóticos. Sí. Bueno, compadre, ya ojalá que se pueda casar esta temporada a los pájaros, así que esperamos poder venir a hacer una casería aquí con mi compita Naty Hunter con los RTI, a las tórtolas, y si caen unas conecitas, mejor. Oye, sí, aquí en este video, ¿me puedo dar licencia de saludar a alguien, compadre? Sí, pues compadre. Salud a mi amigo Giovanni, a Giovanni, mi compadre Giovanni Prati. Acá está la guagua, le hizo su nueva modificación. La dejó pegando a 9.70 con válvula de disparo nueva, también ahí por caridad de mi compadre Claudio Beltrán. Está pegando, pero bestia, así que estamos preparándolo para la temporada de pluma. Bueno, ya tengo hartos conejos bajados con este día, pero va a hacer tiro a larga distancia ahí para el sensei y tortura de esas caras. No, está a 9.70 con... 25.6. Está pegando joyas, chiquillos. Está pegando joyas, joyas, joyas. Está pegando joyas, bien, bien, bien. Y le voy a mandar un saludo al niño que va a buscar, a tu amigo, a Héctor. Que va a llegar la tarde. Héctor Muñoz. Va a andar con nosotros cazando, yo voy a andar foqueando y grabando. Exacto. No, y también tienes que disparar. Sí, ando con la máquina, la PP750, que vamos a hacer una cacería, un pura pistola, vamos a cambiar de rifle. Dale oportunidad a los conejos. Y en el próximo video va a andar disparando con onda. Sí, con onda. Y después en mayo andas con puros camodazos. Así que no, vale. Y compadre, bacán, gracias. Muchas gracias, hermano. Así que un saludo a mi compadre Sartén, que no pudo venir. Oh, te vas a echar de bien, hermano, pero para la próxima. Para la otra, compadre. Y un saludo al Ramón. Saludo a Ramón también. Saludo al Ramón a todos, chiquillos. Y espero, bueno, a la tarde vamos a andar con las dos pistolitas, así que podemos, vamos a ver si puedo grabar, chiquillos. Vamos a andar con la cámara de mano más grande, así podemos grabar. Ya, chiquillos. Ahí los dejo. Bueno, ahí vamos a estar agrando, nos estemos comiendo los conejos. Eso. Saludos a todos. Ya, chiquillos, está agarrando color. Dale, compadre. Me echó humo en los ojitos. A mí igual, güey. Me pasó lo mismo, compadre. Ahora vamos a dejar que se ablande un poquito la carne, no va. Está con verdurita, un poquito de crema blanca, lo aliño y el conejito bien gordito. Y esperar que se ablande la carnecita. Y a comer, compadre. Comparito. Cremita blanca, cremita blanca. Qué tan rico, güey, los conejos. Bueno, chiquillos, loco. Nueva polera, compadre, pez de vestuario. No tenéis ni un brío, chiquillos. Nueva polera, cabrón. Nueva polera. Representado en el pecho, mi compadre. El chapulín colorado, pero no, es el loco del PCM2. No tenéis ni un brío PCM2. Bueno, chiquillos, ahí viene llegando mi colega Miguel Cáceres. Así que ahí también mandar, casando con nosotros. Al amigo Sartén le díamos mandado un saludo. Ya se volvió el grupo. Viene en camino, viene en camino. Le dieron permiso. Lo soltaron. Aquí ya los pesquitos. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. La cuota es uno, la cuota es uno. Cada uno. ¿La mitad de uno? La mitad de uno. Uno es mucho. Hay que reponer el que te comiste. Vamos a tirar el largo, compadre. Se encargará usted. Ya, la vendió al tiro, pero... No, no, no. No, no, no. A ver, ve. Ese vestúa es lo máximo, y no hay más. ¿A dónde viene esta? Pura chiruca, compadre. En la cola, pero en el perro. Ahí está, ahí está, va a barrer, va a barrer. Vamos a barrer, vamos a acá, va a barrer. Vamos a barrer. Vamos a barrer. Ahí va, ahí va. Oh, vean esta arriba. Vamos a barrer. Ahí está, conmiguelo. Ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Aseguró, aseguró. Se cayó. Está lista, está muerto. Cayó, cayó. Está cayó, cayó. Está cayó, cayó. Por la gompa, está grabado. ¿Con cuál? Por el aguante. Por el lado. Por el lado de los mares. 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 Está bonito el tonto. Bueno, ya no sé, no sé. Ya, compadre, usted el hombre. La monstrua. Ya hice, piper. ¿Me puedo pasar por aquí o no? Ah? Después pasamos por aquí. De vuelta, sí. De cara. No sé, no sé. ¿Cómo has ido? Sonido? Un rico. Un rico. Sí, nos vemos. Los maridos. Seguimos. Ya, nos vemos. Está el resto. Oiga. Lo tengo. Ahí está. Peca. no, no, no no, no, no ahí está con palo ahí está con palo ahí está en la mata ahí abarrea, abarrea ahí está está bien, no no, está ahí abarrea no, está ahí abarrea ahí abarrea me apago me apago no no al ando no 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 o Ahí va agua Ahí va agua Ahí va a fallar Ahí va a fallar Está lleno con ego hay harto nada, nada hay ocho, hay ocho que hay espera, compadre viene a puro recoger un conejo cabrón, cualquier conejo anda harto, se les dije falta puro pegar, no? van dos, van dos harto conejo harto conejo ahí esta, ahí esta ah, para que te agachaste para que te agachaste mire, mire mire, mire mire, mire oh nada, mira que hoja me ha acabado con otro moviendo mire, mire mire me ha acabado con otro mirad 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 la derecha mirad la derecha, mirad la derecha mire 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 ¿Sabe que tienen los muchachos? ¿Cuántos metros tiene este? Doscientos, doscientos machos ¿Cuántos metros tiene este? Doscientos machos Ya ponen un millón puro costo Uy, que hay dos cerquitas Allá para arriba Ahí está arriba medio medio ¿Esta para al medio? ¿Está acá? ¿Está para al medio aquí? ¿Acá al medio? Acá Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara A ver Que está calme Estos sonidos Estos sonidos Ahí es Estos sonidos Tienen que ir Tienen que ir a la cámara No, no, no No, no, no No, no así que no pierdas mucho ahí esta grabando dice grabando no tengo ni un brillo no, todos parejitos bueno chiquillos estamos terminando la cacería de la noche porque en la tarde cayeron 3 conejitos igual vimos varios conejos no les pegamos, no teníamos ni un brillo pero vimos harto conejo y la noche ¿cuántos que dieron en total? hay que ir 14 14 igual grabé, no, grabé todos los tiros pero grabé varios tiritos así que ahí los vamos a ver con el video le quiero dar las gracias a mi compita Naty Hunter por la invitación hicimos conejitos bueno, hice un conejito como el sartén como el Miguel Cáceres como muy bueno compadre y gracias aquí también que lo acompañe en la cacería ¿cómo se llama usted compita? el amigo éstor así que se agradece que si, puro percance un percance pero bueno, así ya aprende uno más y se agradece quien lo haya acompañado en esta cacería muy buena onda el amigo en la cacería entretenida, harto conejo hartos tiros y hartos fallos también en la tarde, en la tarde chiquillos fallamos mucho es que había viento había viento bueno, bueno, así que agradecido andamos con la pistolita aquí el Miguel Cáceres bajó varios conejitos con ella con su... ¿cuánto es la...? buenas, buenas, muy buenas buenas notos se portó súper bien y ahí... también una maravilla maquina compadre todas maquina así que... bueno, así que ahí los voy a dejar con los... con los tiros ya los vieron ya pero a la terminación así que le doy de nuevo las gracias a mi compita ah compadre, gusto siempre tenerlo por acá compadrito siempre gusto tenerlo por acá bueno, ahí vamos a hacer un video más adelante cuando empiece a templar la torcada también me tiene invitado para acá mi compita ¿cuándo? ah, ¿verdad? te invito a todos yo me sé el camino vengo a patas se sabe el caminito así que... nos vamos chiquillos agradecido nada ¿algún mensaje? ah sí, saludos a todas las personas que están viendo este video por apoyar, por comentar, por darle like por seguir los canales un millón de bendiciones para todos agradecido siempre con el amigo acá amigo Fernando del día uno que los conocimos le decimos muy buenos amigos y hasta el día de hoy compartimos cacería nos reímos por teléfono nos los vemos siempre pero estamos todos los días comunicándonos hay una gran amistad con él agradecido siempre, esa es la buena amistad la amistad recíproca, verdadera innata y verdadera eso es lo que es importante como que de repente no nos vemos en un año y cuando nos vemos, nos reímos como que estuviéramos ayer estuviéramos todos sentados comiendo un asaguito, comiendo alguna comida, alguna cosita así que bien, agradecido siempre por su buena amistad siempre una buena amistad y suscríbase al canal chiquito, Naty Hunter Deep Hunter San Antonio San Antonio y chiquito, apoyarlo para que suscríbase al canal, también tiene buenos videos mi compito así que, agradezco a todos y denle me gusta, compartan y suscríbase al canal compadre ayúdanos a llevar a más pantallas amigos que eso es lo importante lo importante de esto es ayudarnos siempre recíprocamente entre los canales siempre compartirnos, sugerirnos, comentarnos si no nos llevamos entre nosotros quien más nos puede ayudar, hay que predicar con el ejemplo y estar siempre ahí tirando la buena onda, eso ya chiquito, saludo a todos y los dejo con el video el cuarto el cuarto, un padre 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 ahhh hay un brillo ahi va ahi va yuca tenemos pares nati si ponemos pares el tercero buena tenemos pares este jueves se nos fuera o no, esta diciendo vale, vale ahora pega ahora si no la vas a descalibrar para que no pegares ya ahí para abajo, ahí esta herido esta segura, segura ya cayó vaya 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 una pistola una 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 ya yo pares no es tan largo por el foco blanco esta bien esta bien esta la pistola nada, pistolita, manutos el quinto el quinto el quinto bueno ahí va ahí aparece ahí aparece nada nada ahí está ahí está ahí está ahí está no, está ahí anda a buscarlo ahí para allá ahí para allá listo para allá esto lo mando yo sería el mismo que le pego a nati sería el mismo no, por favor no se ven igual, venía acá mira mira ahí está 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 le rebote está gritando ya compadre ya compadre le cago al rifle no 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 jajaja, venga mira tío una máquina una máquina las máquinas, las pistolas con pura pistola ¿cuántos llevamos ya? como ocho o nueve? si no ya ven bueno bueno está grabado, está grabado es una máquina es una máquina ahora estoy con agua distinta ahí voy a cortar no, está bien no, está bien voy a intentar entrar ahí, ahí arriba ahí está andan dos bueno bueno, había dos tíos, está arriba a la izquierda ahí va a la izquierda tí ya ven no 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 no